Música Fernando, tenemos que dar inicio a la segunda ronda de este certamen latinoamericano de agua, saneamiento, energía y ambiente. Es el momento de presentar al joven de Bogotá, la segunda ronda comienza al revés, en este caso Bogotá-Colombia, Santiago Gómez Álvarez que tiene tan solo 16 años. Buen día Santiago, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Te gustó el tema que tuviste que estudiar para este programa? Sí, me pareció súper interesante, muy completo, muchas cosas que no sabía y que todos debemos saber. El uso racional del agua y la energía, la eficiencia energética, cuánto tiene que ver con la educación y cuánto tiene que ver con también no ser egoístas, pensar en aquellos que no tienen este elemento vital, esta energía para la vida y por lo tanto gracias a ustedes tres tratamos de informar formando a la gente sobre esta problemática, así que te agradezco tanto, Santiago, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, todos, hay uno, dos, tres, cuatro y cinco, ahí estará la pregunta que te va a tocar. ¿Por cuál te decides, amigo colombiano? Por la cuatro nuevamente. La número cuatro. Atención Colombia querida, la iluminación es un factor esencial en las necesidades de toda vivienda e involucra aproximadamente una tercera parte del consumo de electricidad en los hogares. Por lo tanto, Santiago, te preguntamos, ¿en qué consiste la eficacia luminosa de una lámpara? ¿Cómo se mide? Minuto en el aire, todo Colombia contigo. Te escuchamos, amigo. Bueno, la eficacia luminosa de una lámpara depende más que todo, es en cuántos, cómo es capaz de medir los, cómo es capaz de usar los watts para producir lúmenes. La medida entonces es lúmenes sobre watts. Depende de la lámpara, es más eficaz o menos eficaz, dependiendo de cuántos lúmenes es capaz de procesar por cada watt. Y además no lo convierte en otro tipo de energía como calor. Te quedan 24 segundos, 23. ¿Qué dices? No, está bien. Eso es todo. ¿Estás seguro, Santiago? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué dice el licenciado Alejo Dabousa. La respuesta es correcta, Jorge. Felicitaciones. Estamos viviendo la segunda ronda del certamen de hoy. Esta segunda ronda es de definiciones y conceptos con imágenes, emisión internacional de elemento vital. Ahora voy a saludar a nuestro amigo Francisco Acosta, de Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás pasando, Francisco? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, sí. Francisco, ¿estás preparado? Sí. Segunda ronda, tenés que elegir. Te quedaron las opciones 1, 2, 3 y 5. Recordamos a todos que los temas del día son uso racional del agua y la energía, eficiencia energética, para responder Francisco, de Bogotá, Colombia. La 5. Número 5. Atención, vamos con la pregunta. El agua, apta para consumo humano, es un recurso escaso. Su cuidado y preservación es responsabilidad de todos. Asumiendo sencillas pautas de conducta, podemos contribuir a un uso racional y sostenible de este vital elemento. La pregunta es la siguiente, Francisco. Francisco, mencione por lo menos 4 consejos o prácticas útiles para el cuidado del agua en el hogar. Un minuto para vos, Francisco. Atención, Bogotá. Tiempo. Primero que todo, nunca dejar goteando las canillas. Son preferibles las duchas rápidas a los baños de inmersión, ya que gastan mucha menos agua. También es conveniente recoger el agua de lluvia para regar el jardín. De esta manera se ahorra mucha agua potable que se podría consumir. Y, por último, regar el jardín muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, de modo que el sol no haga evaporar el agua y no se malgaste esa regada. Y ya, creo que eso es todo. Bueno, quedan 20 segundos. ¿Querés completar con algo más? No, es útil cuando se sale, se va de viaje, cerrar la llave de paso en las casas para evitar cualquier pérdida de agua. Muy bien, se cumple el tiempo. Francisco nos contaba a todos cuáles son los consejos o prácticas útiles para el cuidado del agua en el hogar. Pero me va a decir el ingeniero Eduardo Belpedache cuál es el veredicto. Correcto. Bien. Atención, amigos queridos del Paraguay. Estoy re feliz, Lucero, que estés aquí. Buenos días, amiga. Buenos días. Muchas gracias. Muy bien. Tus amigos, Francisco y Santiago, que son tan estudiosos como vos, te han dejado, la tercera ronda va a comenzar contigo. Te han dejado la 1, la 2 y la 3. ¿Por cuál te decís? Por la 1. La 1. Atención, paraguayos amados. Los que están en la Argentina también. Decimos, en septiembre del 2000, dirigentes de 189 naciones se reunieron en la sede de las Naciones Unidas para aprobar la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de fines conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por lo tanto, Lucero, te preguntamos, tenés que mencionar por lo menos 4 de los 8 Objetivos del Milenio y cuál es el plazo establecido para cumplirlos. Minuto en el aire. Todo Paraguay contigo, Linda. Es tu tiempo. Bueno, antes que nada, el plazo para estos objetivos es hasta el 2015. Uno de ellos es erradicar el hambre y la extrema pobreza en el mundo. Otro es promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Otro es combatir las enfermedades como el VIH y el paludismo. Otro es desarrollar la sostenibilidad del medio ambiente. Y otro más es mejorar la salud materna y disminuir la mortalidad infantil. ¿Eso es todo? ¿Quieres decir algo más? ¿Te quedan 15 segundos, 13? ¿Agregar alguno más? Creo que eso es todo. Eso es todo. Vamos a ver qué dice Ulises Pepe. La respuesta es correcta. Bueno, felicitaciones. Qué inteligencia, Dios mío. Qué preparación de estos chicos porque el tema, creo que no está en la currícula de sus respectivos establecimientos educacionales. ¿Esto lo ven en los colegios ustedes, el tema? Muy poco. Muy poco. Igual que en la Argentina. Lamentablemente, muy poco. Bien, Fer. Vamos a una pausa y empezamos con la tercera ronda. Cómo no, como tú digas. Desde hace 10 años, brindamos servicio de agua potable y saneamiento en más de 90 localidades de la provincia. APSA. Valoramos lo esencial. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Un restaurante para ir y volver. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Fernando Romano y Mabel Martínez, la directora del programa, que trabajan muchísimo con un equipo grande en la producción, el lunes 17 a las 11 de la mañana van a recibir un premio que le ha sido otorgado por el Ministerio de Educación y por la Universidad de Buenos Aires a nuestro programa. Medalla y diploma que vos, Fernando, y la directora Mabel Martínez traerán para... bueno, los estímulos son importantes, así que mi agradecimiento, nuestro agradecimiento a la Universidad de Buenos Aires. Así es, bueno, va a ser una emoción, una alegría grande para mí en particular y en nombre de todo el equipo de producción de Elemento Vital recibir esa distinción de la Universidad de Buenos Aires. Y aprovecho la oportunidad también para agradecer, oralmente nos han informado, ya tendremos la comunicación escrita de la UNESCO que ha declarado el programa de interés mundial, lo mismo también al Senado de la Nación, un proyecto que han presentado, se han presentado para declarar al programa de interés general. Así que Elemento Vital crece, gracias a Dios, con la ayuda de todos los sectores de la comunidad. Fernando. Certamen argentino y ahora latinoamericano de agua, saneamiento y ambiente, hoy con dos jóvenes de Colombia y una joven de Paraguay. Los temas del día, uso racional del agua y la energía, eficiencia energética. Este programa se puede volver a ver, como dijimos antes, en www.elementovital.com.ar en cualquier lugar del mundo. Tercera ronda, entonces, de Multiple Choice, opciones múltiples, Lucero Magalín Núñez Rodríguez de Asunción del Paraguay. ¿Cómo ahora estás pasando? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo es tu vida en Asunción? ¿Amigos, deporte? Ajetreada, tengo muchos amigos, soy músico, tengo clases de música en colegios y este año termine el colegio, pero un poco de actividades. ¿Qué instrumentos tocas? El saxofón. Ah, qué bien. Qué léstima que no lo has traído. Claro, clásimo. Para darnos una pequeña exhibición acá. Hubiera sido muy lindo. Sí, la verdad que sí. Bueno, no falta la oportunidad para eso. Lucero, ¿estás preparada? Sí. Tercera ronda, entonces, Multiple Choice. Atención, son tres opciones y vos tenés que elegir ahora la lámpara de bajo consumo. ¿Qué más te guste? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El número tres. Número tres, muy bien. Atención, entonces, Asunción del Paraguay. Pregunta. Según datos de 2008, ¿qué cantidad aproximada de personas en todo el mundo carecen de una instalación adecuada de saneamiento? Opción A, 2.600 millones de personas. Opción B, 2.000 millones de personas. O 1.100 millones de personas. Un minuto para responder. Lucero, tiempo. Creo que es la opción B. ¿La opción B, 2.000 millones de personas? Bien. Se ha jugado Lucero, que viene, que nos visita, nada menos que de la República Hermana del Paraguay. A ver, ¿qué me dice el ingeniero Luis Estén? La respuesta, desgraciadamente, no es correcta. La opción A, 2.600 millones de habitantes. 2.600 millones de personas carecen de una instalación adecuada de saneamiento, ¿no? Según datos del 2008. Claro, y se da algo paradójico, porque esa carencia de saneamiento genera que se gaste mucho en enfermedades. Unos 1.700 millones de dólares, ¿no? O sea que muchas veces es casi lo que se debería gastar en hacer infraestructura. Es un problema que es más que todo de programación, ¿no es cierto? Los países que tomen conciencia, los que tienen poder de decisiones, y el saneamiento, ¿no? Que lo vieran así, los gobiernos, que tuvieran una estrategia más global y un panorama más amplio, ¿no? Acá nosotros estamos avanzando mucho, por suerte, en el saneamiento del Gran Buenos Aires, que había mucha carencia, se está avanzando mucho con plantas de tratamiento, redes, estamos bien en ese sentido, ¿no? Pero en general es un problema mundial eso, ¿no? Así como muchos estados se están dando cuenta de que hay que hacer campaña contra el cigarrillo, porque eso representa un gasto en materia de salud muy grande. Acá estamos en lo mismo, habría que invertir en infraestructura para que todos tengan agua potable. Exactamente, tal cual. Bueno, es uno de los motivos, Fernando, querido Pepe, por el cual hace seis años decidimos, además de otros programas culturales que hacemos en la televisión argentina, hacer este programa Elemento Vital, así intitulado. Porque estamos hablando de esta cifra, 2.600 millones de personas, estamos hablando que casi la mitad de la humanidad no tiene instalación adecuada de saneamiento, nada menos. Casi la mitad de la humanidad. ¿Cuánto tiene que hacer la dirigencia política universal en la materia? ¿Cuántas necesidades de estadistas tiene la sociedad universal en este sentido? Para ir buscando las soluciones que hay que llevar adelante. Pero, lamentablemente, y este es un juicio crítico que corre, por supuesto, por mi cuenta, las obras que están debajo, pareciera que a los dirigentes políticos del mundo no les deja rébitos. Siempre fue así. Siempre fue así. Claro, porque se piensa por ahí más en el corto plazismo, ¿no? Y no en una estrategia, digamos, de calidad de vida más a largo plazo. Así es. Afortunadamente, en la Argentina, en estos tiempos, como lo dijo el profesor Pepe, se están haciendo obras. Por ejemplo, la potabilización del agua en Tigre, ¿no? Para un millón de personas. ¿Cuántos años hacía? Que no se hacía, valga la redundancia del término, una obra de esa envergadura de saneamiento en la Argentina. 60, 70 años. Bueno. Además, se está haciendo una planta depuradora de líquidos cloacales, ¿o no? Sí, sí, sí. También. El emisario de Mar del Plata, ¿no? Muchas obras grandes. Bueno, bienvenidas las obras que el país y la sociedad universal necesitan. Digo esto porque, y lo digo un poco serio, aunque la directora me dice, che, que no es un velorio, me grita acá. Hay que sonreír. Estamos re felices, claro. Pero temas que son preocupantes para la humanidad, hay que decirlos con determinada fuerza, precisión, firmeza, claridad, convicción. Le gusta a quien le guste. Ahora sí, una sonrisa. ¿Me toca a mí? Sí, 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 te toca a vos. Con Francisco, nuestro amigo de Bogotá. Así es. Gracias. Francisco, ¿qué tal? ¿Bien, Francisco? Bien, gracias. Gracias por estar aquí, querido amigo colombiano. Bueno, a vos que tu amiga Lucero, espero que se comuniquen, ¿eh? Uno, dos, cuatro y cinco, ¿qué ha quedado? La uno. La uno. Atención, colombianos queridos, queremos saber, Francisco, ¿cuál es la eficacia luminosa de una lámpara halógena de doble envolvente de 60 watts? ¿10 a 17 lúmenes por watt? ¿17 a 23? ¿o 40 a 70? Minuto en el aire, queremos saber y es tu tiempo. La opción B, 17 a 23 lúmenes por watt. Profesor Germedina. Sí, la respuesta es correcta. Pasamos a Santiago Gómez Álvarez, nuestro otro amigo colombiano, nos visita de Bogotá. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, bien. ¿Bien atendido por la producción? Sí, sí, va a ser. Bueno, me alegro mucho. Esa es la idea, que se sientan cómodos tanto vos como tus acompañantes. Santiago, ¿estás preparado? Claro. ¿Sí? Tenés que elegir, estamos viviendo la ronda de Multiple Choice, opciones 2, 4 y 5. ¿Cuál te gusta más? Las 4. ¿Número 4? Muy bien. Vamos con la pregunta. Es la siguiente. ¿Qué cantidad de agua puede desperdiciarse a través de la pérdida de una canilla con apertura grande? Opción A, 2.000 litros por día. Opción B, 4.500 litros por día. Opción C, 15.000 litros por día. Tenés un minuto, Santiago, tiempo. Opción C. Opción C, 15.000 litros por día. Bien, vamos a ver cuánta agua puede desperdiciarse, como decía la pregunta, a través de una pérdida de canilla con apertura grande. Respondió Santiago. Me va a decir el ingeniero Eduardo Belpedache si lo ha hecho bien. La respuesta es correcta. Pero tenemos que ver lo grave que es dejar una canilla abierta o lo grave que es no cuidar el agua. Fíjense la diferencia que hay estos números. Es, digamos, no se puede tener una previsión de antemano a lo que significa una canilla abierta. Realmente impresionante. Vos sabés que cuando estuve en obras sanitarias hace 1.500 años, estaba a cargo de prensa. ¿Hace cuánto? 1.500 años. Era la edad media. Estamos en la edad. Vos sabés que se me ocurrió hacer algunos comunicados de prensa. Uno de ellos lo intitulé, el agua es vida, vívala y cuídela. Sí. Y otro, el agua potable se fabrica. Viene una doctora en química, me quería comer. Pero yo lo que quise significar al gran público, el costo que tiene un país, una sociedad para potabilizar el agua. Porque si tomás el agua del río de la Plata, no viví ni 10 minutos. Altamente contaminada. Pero es de muchos años. Bueno, esas cosas las quería decir, ¿no? Hemos completado, Jorge, las tres rondas obligatorias del certamen. Ahora el jurado va a tomarse su tiempo para deliberar en función de lo que ha ocurrido hasta ahora con los participantes. ¿Qué te parece si vamos a una pausa a tal efecto para que puedan deliberar? Y después seguimos. Y si yo te digo que no me echás. Nos echan todo. Entonces pausa. Chau. Seguimos. Transportel Patagónica. Eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Hotel Bowen ofrece descanso y distinción en el corazón de Buenos Aires. 186 habitaciones totalmente equipadas y numerosos servicios harán que su estadía sea inigualable. Asador La Estancia. 50 años en el ruedo. Un fogón encendido en el corazón de Buenos Aires. Acérquese a comprobarlo. La Valle 941. Asador La Estancia. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, birra y ceballos 178. ¿Qué sabe, licenciado? Que está acá en los días la Secretaría de Energía para colaborar con nosotros. Estuve con el Secretario de Estado, con Daniel Cameron, que ve el programa, me dijo, tengo que ir a hacer una nota ahora, quería el DVD para tenerlo todo el año. Así que yo voy a pedir por usted que se hincha de San Lorenzo. Me parece muy bien. Como el hombre, le voy a decir a Cameron, como el más inteligente de todos los miembros del jurado que me mandas. Y San Lorenzo está en el corazón, querido. Qué bien terminamos. Por supuesto, licenciado de Sincha del Ciclón, como casi toda la producción de Elemento Vital. Gracias. Así que le agradecemos a licenciado. Elemento Vital. Me hablan de San Lorenzo y se me desdibujan el mundo. Pero, sin embargo, sos mucho más equilibrado, medido, que el compañero que tenés al lado. Yo soy fan del ciclón. No, no, es que vos lo exteriorizás más, pero mirá que la procesión va por dentro. Cuando hay que sufrir, sufro mucho por mi querido San Lorenzo. Te doy una información para el público de toda América. Dale. Vamos a tener el mejor estadio. Se inaugura el 7 de mayo del 2016. Jorge, bueno, acá... No se ríen los chicos de Colombia. Acá hubo una competencia hoy. Sí. Y fue latinoamericana. Tuvimos dos jóvenes de Colombia y una joven de Paraguay. Brillante los tres. El jurado nos va a decir qué ha ocurrido en estas tres rondas obligatorias que los jóvenes han afrontado. A ver, ¿quién de los cuatro muchachos del jurado, como les gusta que les diga? El ingeniero Ulises Dambián Pepe. Bueno, antes que nada quiero felicitar a los tres porque son muy especiales, como todos los que participan acá. De acuerdo a la particularidad de este programa, como dijimos en el comienzo, va a ir el primero y el segundo a la semifinal. Y como hay un virtual empate entre los compañeros colombianos, entre Francisco Acosta y Santiago Gómez, que serían en el primer puesto. Y sí, son los ganadores. Son los ganadores. Y también va a ir la segunda, que es Lucero Núñez. O sea, los tres van a ir a la semifinal. A la semifinal, bien. Bueno, sensacional entonces, un programa especial con tres jóvenes extranjeros y un empate entre los dos jóvenes colombianos, más la chica de Paraguay, que también pasa a la semifinal. ¿Vamos a conversar con los chicos? Por supuesto. Bueno, Lucero Magalí, gracias por haber estado acá en El Elemento Vital. Te esperamos en las semifinales. ¿A quién querés saludar? Gracias a ustedes. No, agradecer por la invitación y el apoyo de mis profesores y de la empresa que nos envían. Muchas gracias. Bueno, y un día irá toda la producción a Asunción. Seremos recibidos en una ronda de Tereret, ¿te parece? Claro, por supuesto. Dale. Y de paso pasemos por Asunción. Por supuesto que muchos acá no conocen. Francisco Acosta, me había dicho fuera de cámaras que todavía no había decidido su carrera universitaria. Yo no tengo dudas que Francisco transitará el camino de la matemática, de la física, de la química, de la computación, donde teniendo tan solo 15 años, te destacas, amiguito. ¿Pasarán por ahí tus estudios universitarios? Sí, sí me interesa estudiar. Todo eso me parece muy interesante, pero no sé. Estudiarlo lo haré, ejercerlo no estoy seguro todavía. Todavía no estás seguro. ¿Querés saludar a amigos, familiares, profesores, maestros? Es tu tiempo. Muchas gracias a todos en mi colegio, en mi familia y sí, más o menos. ¿Qué otra cosa, Francisco, además de la matemática, la física, la química, la computación, te atrae? El deporte, el deporte me gusta. ¿Qué haces? Badoncesto. Miramos. Bueno, te esperamos para la semifinal. ¿Vas a venir? Espero. Espero, claro que sí. Ya que Jorge le preguntaste a Francisco por su hobby o en el hijo del deporte, quiero públicamente comprometer a Lucero de Asunción del Paraguay para que traiga su instrumento musical en las semifinales. ¡Qué bueno eso! Sí, dice la profesora. ¿Puedo tomarme ese atrevimiento, Lucero? Voy a hacer lo posible. ¿Ahora lo posible? ¿Lo pensarás? Claro que sí. Muy bien. Y preparame una piecita para poner. Mucho tiempo no tenemos, pero va a ser un placer. Bueno, es el tiempo de Santiago Gómez Álvarez, 16 años, un joven simpático, tiene una sonrisa, es un hombre feliz, no hay duda. ¿A quién querés saludar, Santiago? Familiares, amigos, maestros. ¿Cómo es? La enseñanza elemental, aquí se dice enseñanza primaria. ¿Recordás algún maestro o maestra que haya llegado a tu corazón, a tu mente y la guardarás para toda la vida en la escuela primaria o elemental? Sí, pues el profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas. Tan chiquito ya estabas con el profesor de matemáticas. Sí, él me metió a los concursos de matemáticas y ahí me interesé por las matemáticas, pues más exactamente, pero en las ciencias. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Héctor. ¿Y en la secundaria, de dónde estás cursando ahora, la enseñanza media? No, no tengo ninguna. Ninguna. Bueno, muy bien, ¿querés saludar familiares, amigos, gente de Colombia que está mirando el programa? Sí, no, pues a mis padres y a toda mi familia. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi papá se llama Álvaro y mi mamá se llama Jacqueline. Ya que has saludado a tus padres, ¿qué son para vos tus padres? No, pues son gente que me inspira a salir adelante. Qué lindo eso. ¿Tenés hermanos? Sí, tengo un hermano. Hay que nombrarlo, ¿es mayor o menor? Es menor. Es menor. ¿Cómo se llama? Se llama Jacobo. ¿Y es tan estudioso como vos? ¿O más o menos? Más o menos. Te nos fue el tiempo, con mucha felicidad, que tengan buen regreso, el tiempo que estén en Buenos Aires, que la pasen muy bien. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chau, amigos, gracias.